¡Hola a todos! Soy Eros, un nuevo video. Esta vez de Fragment Funkin vs Pompom y pone más Maki, pero en principio es versus Pompom, básicamente. Y vamos a dar directamente a Pekín, y que sea lo que tenga que pasar, la verdad. Ok, modo historia, lógicamente espero que los controles estén bien, aunque bueno, Skade in China, así que supongo que sí están bien. Así que supongo que será la última, ¿no? O sea, si no es la primera es la última. ¡No! ¡Hay dos! ¡Hay dos! Pompom que pone All Sugar Snaps y... ¡Bark, bark, 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 bark! Ok. Así que son dos. Y tienen seis canciones, que son bastantes, así que bueno. Vamos con Pompom, básicamente, con la semana Pompom. Y mientras que no crashe, que sea lo que tenga que pasar. Me pregunto si habrán cinemáticas o simplemente serán canciones. Porque como saben, hay algunos que son solamente canciones y otras no. Ok, creo que sí hay cinemáticas. Bueno, entre comillas cinemáticas. ¡Oh! ¡Hola! Bebabo. Esta es mi casa. Las personas usualmente no vienen por aquí. Espera. ¿Ese es un micrófono? Eh... ¿Cantas? Bip... Solo una canción, por favor. Bips quedó... ¿En serio? Ok. Ok. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Y ya está. Tres, dos, uno... ¿A quién? Choí lo que había. Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Siempre me gustó tener la barra de porcentaje arriba, realmente. Siempre me gustó tener esa barrita. Pero qué triste que no la tenga, la verdad. Ok. Sugar Snap. No sé qué significa, pero bueno, he perdido. Bip, bip, bop. ¿Una más? Skiddle, bip, bip. Estoy segura de que lo haré mejor esta vez. O te aseguro que lo haré mejor esta vez, básicamente. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me encanta cómo es posible que puedan hacer música con un ladrido, básicamente. Y hay un cartel en el fondo, básicamente, detrás del cajejón ahí. Hay un cartel de un mod que hemos jugado anteriormente, si no me equivoco. Pero hay aparte varios mods que hemos jugado así de que aparecen. Por ejemplo, están los padres de jefe ahí en un póster y hay varias referencias, básicamente. Barg, 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 bar importa. Tapea con un perro para atrapar su atención, básicamente. Podríamos darle a el crow, creo que eso es cuervo, ¿no? O algo así. ¿Qué es lo que quiere? Park Park Park. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero no recuerdo todos, pero hay algunos que sí recuerdo. Ok, y nos queda la última canción que supongo que se va a enojar, ¿no? Ah no, llegó Pom Pom, creo. Ok. Maki, te estuve buscando por todo el día. Tú no puedes solo robar mis cosas y correr así. Park Park Park. Es así, como es usual. Oh, son ustedes dos. Gracias por encontrarlo. ¿Por qué has corrido...? ¿Por qué corriste de nosotros? No, ¿por qué viniste corriendo a nosotros? De todas formas. Oh, él debería... Deberíamos verlo como comprando groserías o algo así. No sé qué significa, pero bueno. Es de un mordisco, no sé qué. Él me ha visto llorar una vez. Así que tal vez él estaba buscando revancha o algo. ¿Ve? ¿Revancha? Sí. Revancha creo que es revancha más que venganza. Creo que es eso. Revancha o venganza, lo que sea. No pueden ver lo enojado en esta. Se ve exactamente, no sé. ¿No? De todas formas, parece que se ven ustedes bien, no sé qué. Yo nunca he visto a muchas personas así. ¿Qué hay sobre las canciones? ¿Solo una? Bebop Pop. Sí, solo una. Quiero decir... en este momento. 3, 2, 1, go. 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 4, 2, 1, go. 4, 1, go. 4, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go. 5, 1, go.